Pero si un mirar me hiere al pasar, su labio de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún tipo deja ser fija el domingo, yo me juego entero, que le doy a hacer. No, 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 no. No, 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 no.